Brisa, acompañada del Intendente Carlos Lencina. La Reina y el Rey de los Estudiantes. Bienvenidos Brisa y Joná a disfrutar de esta noche. Conmigo venía a cantar. El sol llegó la noche y fíjese la especial. El sol llegó la noche y esta noche me visitará. El sol llegó la noche y fíjese la especial. El sol llegó la noche y fíjese la especial. Modelo, uno, dotate, modelo, dos, dotate, Modelo, tres, dotate, lúcente ahora, Modelo, uno, dotate, modelo, dos, dotate, Modelo, tres, dotate, lúcente ahora, que la gente va a ser una lúcente. Ahi eh, ahi eh, ahi eh, ahi oh, ahi eh eh, con tu estilo macarón El Chavo del Ocho Es sin duda una obra atemporal ¡Hola! que ha visto varias generaciones y que aún podrá seguir por mucho tiempo en sus inolvidables y queridos personajes podemos ver a niños que nos recuerdan que una vez nosotros también los fuimos con su manera de reaccionar, de relacionarse, de estresarse a pesar de haber transcurrido 50 años de los primeros de su lanzamiento continúa vigente en un reflejo de la realidad social que nos atraviesa desde la familia hasta las altas esferas jerárquicas una vecindad conformada por personas con sus problemas, carencias, valores y defectos con actitudes que afectan la convivencia como el egoísmo y la envidia de Kiko la pereza y la irresponsabilidad de don Ramón la soberbia de doña Florinda el chantaje propio de la chilindrina la exclusión y opresión de la que es víctima el chavo el individualismo, el abuso hacia el más débil, la violencia, la mentira pero en esta colorida y festiva noche la escuela Juan Pablo II quiere resaltar con sus niños y docentes las fortalezas de la vecindad del chavo del ocho y las enseñanzas que nos dan sus personajes como el significado de la humildad y que la felicidad no depende de lo material que poseemos manifestada por el chavo que un verdadero hombre no golpea a una mujer de don Ramón que hay que defender a los niños con todas las fuerzas de doña Florinda y que a pesar de los golpes que recibimos a diario hay que seguir adelante de don Barriga también nos brinda el valor de la amistad la esperanza la lealtad el amor expresados en los estandartes que exhiben los estudiantes de la promoción 2023 de nuestra institución los invitamos a que nos hagamos eco de esta reflexión y nos preguntemos ¿contribuyen nuestras actitudes a promover un ambiente de paz de no violencia, de solidaridad de promoción del bien común y la verdad? para realizar esta murga se involucraron todos los docentes vinculando todas las áreas del conocimiento en tanto que los trajes fueron confeccionados por la familia de cada niño queremos destacar que la pequeña pero significativa carroza cuenta con los elementos distintivos de los personajes del chavo y que fueron realizados por material reciclado papeles, latas, cartón, plásticos, caños, maples de huevos gracias a todos los participantes gracias a la familia y al personal de nuestra institución que realizaron el aporte desinteresado y comprometido de su trabajo y de su valioso tiempo que Dios bendiga nuestra hermosa y querida vecindad de nuestro pueblo hernandarias gracias 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 a la gente de la escuela Juan Pablo Segundo con su juega la felicidad de la Juan Pablo gracias chicos y el aplauso de notarias para ustedes muchas gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, entonces el aplauso de mi gente para Raíces, en mi piel, la murga de la Escuela Técnica número 58, que está haciendo su paso por este escenario. Y al escenario recibimos a Tercero B del Instituto Privado Hernandarias, por la carpita del terror, fuerte el aplauso. ¡Gracias! 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 Nuestra murga se llama la carpita del terror, una edición más, 59 años, y no podíamos perdernos este hermoso evento. Ya que no organizamos carrozas, nos organizamos con una murga. La emoción, la emoción que nos trajo la selección argentina con este campeonato mundial, con la estrella número 13, la escaloneta, dice presente en la 59 edición de la fiesta tradicional de la fila de carrozas artesanales de nuestra querida Villa Hernandaria. ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 Palmas, 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 vamos Haciendo su paso, la escaloneta Reviviendo la presión máxima del fútbol La alegría, la pasión, el sentimiento popular Fuerza, fuerza, escaloneta Palmas, vamos allá, Natalia Todos juntos, todos juntos, vamos Ahí está, bueno, acompañados, seguimos, seguimos, seguimos Estas piezas deben continuar más carrosas Una infinidad de sorpresa para esta noche Hizo entonces su paso, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Fuerte, fuerte el aplauso Así pasaba Esta murga, barriera, escaloneta De la ciudad de Redania Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso En esta quintoagésima novena edición de los carrozos artesanales Desde la escuela número 192 Las Malvinas Queremos hablar sobre la importancia de la alegría, el color y la fiesta en nuestras vidas Así como el significado del cactus y la importancia de la residencia en momentos difíciles La carroza que mostramos hoy con sus colores vibrantes y diseños creativos son una celebración de la vida Nos recuerdan que la alegría es un regalo que debemos apreciar y cultivar Nos llena de energía, nos une con la comunidad y nos ayuda a sobrellevar los desafíos que se nos presentan Los colores que adornan nuestra carroza no son simplemente decorativos Son una manifestación de la diversidad y la riqueza de nuestro entorno cotidiano Cada color simboliza una emoción, una experiencia Y juntos crean un arcoiris de vivencias que nos enriquecen Así como las carrozas mezclan colores y formas para crear belleza Nosotros también podemos mezclar nuestras diferencias para construir una sociedad más inclusiva La fiesta es un espacio de encuentro, de conexión, de compartir buenos momentos Esta en especial es un recordatorio para todos los hernandarienses Sobre la importancia de celebrar, de reunirnos con amigos y familiares De bailar, de reír y disfrutar de la música El cactus es un símbolo de resiliencia A pesar de crecer en condiciones adversas, es capaz de sobrevivir y florecer Así como el cactus, todos nosotros enfrentamos desafíos Pero es nuestra capacidad de adaptarnos y superar estas dificultades lo que nos hace más fuertes Nuestra fiesta de carrozas artesanales nos recuerda la importancia de la alegría, el color y la fiesta de nuestras vidas Nos muestran que como el cactus podemos ser reincidentes frente a las dificultades Celebrar lo cotidiano, abrazar la diversidad y encontrar alegría en los pequeños detalles Somos alumnos de segundo segundo de la Escuela de Educación Técnica número 58 Doctor Federico Henning Y hoy vinimos a celebrar Les festejamos los 40 años a una señorita llamada Democracia Nos fue fácil conocerla ya que tenemos 13 y 14 años Si nos fue difícil entender el porqué de sus años jóvenes si nuestro país nació hace más de 200 años Y es que su madre argentina tuvo muchos hijos, muy diferentes, con distintos valores y formas de ser Las cosas en la casa grande no fueron fáciles Hubo pérdidas, disputas, malos entendidos, muchos tiempos de tormentas y pocos de sol Pero un buen día, un 30 de octubre de 1983 Nació Democracia y ella fue la que colaboró para que todo sea mejor Y los sentimientos apagullados encontraron sosiego Y las heridas que ardían tuvieron remedio Y las palabras calladas se expandieron por el aire Y las canciones despertaron para todos los gustos y todos los odios Y de colores se vistieron los campos, los vestidos y el cabello Y un avión de ida trajo a los hijos de vuelta Y todos los pensamientos, los sueños y las ganas fueron libres La democracia va mucho más allá de elegir a quienes nos representen En nuestra clase de historia con la profe Mariela Comprendimos el verdadero valor y su verdadero sentido Y es que la democracia no es ni más ni menos que la libertad de ser uno mismo ¡Feliz Navidad! ¿Y por qué Navidad en octubre? Porque la Navidad nos hermana Y en estos momentos tan revolucionados En donde los hermanos no encuentran paz Queremos hoy obsequiarles Una noche de paz, una noche de amor, una noche de alegría, una noche buena Los alumnos de segundo o primera de la Escuela Técnica Les regalamos esta carroza Para que nuestra plaza sea adornada el 8 de diciembre Y para hacer un llamado a la reflexión No debemos solo saludarnos para esta celebración tan significativa No debemos solo acordarnos de nuestro prójimo Más próximo solo el 24 de diciembre No debemos regalarnos buenos deseos solo en Navidad Porque la vida es solo un instante Y está hecha de presencia y no de ausencia Regalamos paz para nuestro lugar Paz para nuestras escuelas Paz para nuestros hogares Y que nos encuentre juntos Y respetándonos en un mismo credo Y es que todo funcionará Cuando cada uno de nosotros Salgamos a vivir lo cotidiano Con espíritu de Navidad El motivo que presenta la escuela número 68 Hernando Arias de Saavedra La vida es una bella melodía Ese era el motivo La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano Ya que logra transmitir de manera inmediata Diferentes sensaciones que de otras formas quizás no pueden Es uno de los placeres que tenemos a la mano Y que nos acompaña desde que somos pequeños Es un lenguaje universal de comunicación Que conecta a continentes Y supera distancias, culturas, género y edades Es un modo de expresar, de afrontar, de comunicar, de sentir Nosotros somos los directores de la orquesta de nuestras vidas Los compositores e intérpretes de nuestras melodías Quienes decidimos qué instrumentos le dan sonido Dónde poner silencio Y cómo modular la intensidad de nuestra personalidad Nuestras vidas están preparadas Para que podamos alguna vez desafinar Y eso nos dará la cantidad de pentagramas Para practicar y mejorar Porque no hay mejor afinador que la experiencia No siempre elegimos la tonidad de las circunstancias Ni elegiremos todos los signos que adornen la partitura Pero el secreto recae en no dejar de llevar nuestro ritmo Y adaptar el tempo a las circunstancias Hay hechos que nos harán sonar como una balada Otros como un jarrón que se rompe en pedazos Pero lo importante es no olvidar ningún sonido Y hacer de la vida una bella melodía Seamos seres llenos de tonos Que subimos y bajamos de intensidad Que no tenemos miedo a dejarnos llevar A sentir cada nota A añadir matices Que no habíamos incluido todavía en la partitura Que cuando nos pensemos Nos veamos en un gran escenario En primera fila La humildad y el esfuerzo Detrás, ovaciones de amor Del propio y del ajeno No dejemos de componer y reinventarnos De intentar dar con nuestro mejor sonido Cada estado de ánimo Cada pensamiento Cada acción Tocan una tecla en nuestra mente y cuerpo Haciéndonos notar Haciéndonos soñar Haciéndonos sentir No nos conformemos con ser canción de verano No busquemos ser espuma Ni solamente gustar Procuremos sentirnos orgullosos de nosotros mismos No es posible de vocación y de prestación Es un acto de valentía Es un acto de amor Estas palabras fueron expresadas hace muchos años Por Paulo Freire Palabras que hoy tienen más que nunca Un fuerte significado Las mismas nos indican que como educadores No podemos ser solo transmisores de contenido Sino que debemos entender que detrás de cada niño o joven Hay una fuerza vital que quiere manifestarse Y a esa fuerza hay que acompañarla Para que pueda lograr su mejor versión Por lo que nuestro deber como futuros docentes Es poder acompañarlos Sostener y generar espacios para su crecimiento ¿Cómo? A partir de la escucha El respeto por la diversidad Por su ritmo de aprendizaje Por sus particularidades En fin Debemos entender que la educación Necesita un cambio Comprender que ya no se educa ni en serie Ni con modelos estándar Sino que tenemos el deber de encontrar belleza Donde en apariencia no la hay Es por esa razón Que este reducido grupo de alumnas El profesorado de educación primaria Quiso sumarse este año Al tradicional desfiles de carrozas Con el fin de mostrarles Quienes somos Pudiendo así recordar y homenajear A los estudiantes y docentes Que pasaron por nuestro instituto de enseñanza superior Maestro rural Al Nazario La Palma Mariposas que hoy Ya abrieron sus alas Y volaron con sueños dorados Y mil fantasías a otras instituciones Las mismas que comenzaron su formación docente Como pequeñas orugas Pero que fueron evolucionando En su capullo con el recorrer de los años Hoy esas bellas mariposas Se posan en cada escuela Para brindar a sus estudiantes Apoyo, aprendizajes, motivaciones Pero por sobre todas las cosas Lo hacen educando con amor Porque estamos convencidas De que la educación transforma Y convierte a las orugas En preciosas mariposas Para que luego esas mismas mariposas Sigan ayudando a otras orugas A evolucionar y a desplegar sus alas Que presenta la escuela número 166 Profesor Facundo Arce Giros de amor Ese es el nombre de este motivo A veces precipitados A veces lentos Pero lo importante es mantenerse el movimiento Permanente Cada día es una nueva oportunidad Para disfrutar la naturaleza El trabajo, el amor Cada giro marca un nuevo desafío Una nueva oportunidad Un nuevo sueño Por eso Por eso Nunca dejes de soñar Porque la vida Es el regalo que abrimos cada día Que se cumplan nuestros sueños Y nunca detengamos Los giros que nos da la vida Sobre todo Si son giros de amor Es el deseo de la escuela primaria Número 166 Jornada completa Anexo albergue de Puerto Víboras Los lápices siguen escribiendo Y su princesa es Maitena González El 16 de septiembre de 1976 Hace 47 años Ocurrió un hecho trágico Que marcó nuestra historia La noche de los lápices La historia oficial nos cuenta Que aquellos jóvenes Habían marchado en reclamo Del boleto estudiantil Beneficio suspendido Tras el golpe militar Que ocurría en ese tiempo Pero no fue así No reclamaban solo un boleto Ellos querían cambiar el mundo Fueron jóvenes Que se dispararon Ante la represión y el terrorismo Ellos dieron su vida En defensa de los derechos De los estudiantes Esta carroza De la escuela Esa número 27 orientada Es un homenaje con respeto En agradecimiento Ya que gracias a esos jóvenes Y a otros tantos Hoy llevamos 40 primaveras De democracia Que podemos disfrutar Y festejar Ellos nos dejaron El lápiz como bandera Tenemos el legado De defenderlo Cuidarlo Y levantarlo Siempre La educación no se vende No se negocia Ni se convierte en voucher Sigamos Sigamos Que a otros Les costó la vida conseguir Defendamos la educación Para que sea siempre Gratuita Laica Y de calidad Por ellos Por nosotros Y por las generaciones Y por las generaciones Que vendrán Que los lápices Siempre sigan escribiendo Por la memoria Por la verdad Y la justicia Gracias Nuestra carroza Está inspirada En la película Home No hay lugar Como el hogar Donde vemos Un emotivo viaje Que nos permite Descubrir Un mundo lleno De colores Música Y emociones Que nos hace reír Llorar Pero sobre todo Reflexionar Sobre la importancia De la amistad La familia Y el verdadero significado Del hogar Esta película Nos inspira A derribar barreras Y prejuicios A abrazar La diversidad Y construir Un mundo En el que todos Puedan sentirse En casa A través de la amistad De los personajes Aprendemos que Al final del día Somos más parecidos De lo que pensamos Y que el amor Y la empatía Pueden unirnos En un lazo Indestructible Este año Con los alumnos De tercero A Del Instituto Privado Hernandarias Y un participante Invitado De otra escuela Quisimos representar A millones de niños Y niñas Que se pasan horas Jugando Y también A esos adolescentes Jóvenes Y adultos Que en algún momento Fueron niños Con esta carroza Queremos dejar El mensaje Que nada ni nadie Te puede impedir Hacer Lo que soñas Y que más allá De las responsabilidades Diarias También tengas Tiempo para jugar Soñar Y crear Tu mundo De fantasías Que al fin y al cabo Eso Nos hace ser niños Nuevamente Queremos dar gracias A la Municipalidad Por hacer posible Un año más Esta tradición hermosa Y a todos los negocios Que ayudaron A ser realidad Un año más Esta tradición Que llevamos En el corazón Tercer año A Del Instituto Privado Hernández Es nuestro último año Y no quisimos estar ausentes Ya que siempre fuimos protagonistas De esta fiesta Este año Trajimos un personaje Que marcó A varias generaciones Desde chicos Este muñeco De ficción Protagonizado Por el tierno Oso amarillo Podría esconder algo más Cada personaje De Winnie Pooh Representa Un desorden mental Pooh Trastorno alimentario Pigler Pigler Ansiedad Igor Trastorno depresivo Tiger Hiperactividad Nosotros Ya como adultos Queremos representar Un compromiso global Para crear conciencia Y visibilizar Los problemas De salud mental En todo el mundo Haciendo hincapié En la necesidad De acordar La brecha En el acceso Al cuidado En la salud mental Y con ello Propiciar Un abordaje Integral De la salud Y como decía Winnie Pooh Eres más valiente De lo que crees Más fuerte De lo que pareces Y más inteligente De lo que piensas Hasta siempre Y adelante Con esta hermosa fiesta Promoción 2023 Y PH Presenta la llegada De un ovni A la ciudad Hernandarias Con la llegada Del mismo Visita nuestra localidad Seres extraterrestres Que deben comenzar A entablar amistad Con los habitantes De nuestro pueblo Quienes de hecho Los reciben Con hospitalidad Y afecto Enseñándoles Nuestras riquezas El río Paraná Fuente de vida permanente Sustento Para nuestros pescadores Y alegría Y descanso Para residentes Y visitantes Y el flotante Emblema De nuestro pueblo Herencia De nuestros antepasados Testigo silencioso Del paso del tiempo Del cambio generacional De la diversidad De costumbres Y tradiciones Que se han ido plasmando En el corazón De nuestra gente Queremos transmitir A nuestros hijos La importancia De vivir con respeto Y tolerancia Sin importar La procedencia Costumbre Y creencia De cada uno Que se valorice La grandeza De lo propio Y lo importante De lo ajeno Soñamos Con un mundo Más unido Sin tantas diferencias Con más alegría Y con muchas manos Como las que armaron Esta carroza Dispuestas a construir Grandes cosas Para el bien De todos La carroza Es presentada Por un grupo De alumnos De primer año A y B Del Instituto Privado Hernandarias Y sus familias Muchísimas gracias A primero A y B Del Instituto Privado Hernandarias Con su carroza Fraternidad Y a su princesa Jacqueline Schneider La meta Es ser mejor que ayer No mejor que nadie La carroza De quinto año B Del Instituto Privado Hernandarias Nos presenta Nos presenta Un recordatorio De como hace un año Logramos ganar El mundial Es un deporte Que une A las personas Y que no discrimina Que une A toda la Argentina A sentarse Enfrente De un televisor Y ver un partido Todo junto El campeonato El campeonato El campeonato El campeonato El campeonato Como un recordatorio De todo aquello Lo que sentimos Lo que sentimos Y todo lo demás Aunque no lo entendamos Un lugar En el que la belleza Y la aceptación Sean las características Principales de todo Donde todo Es a su manera Sin cuestionar Ni ser cuestionado Con conclusión Nuestro mensaje Es que aceptemos A cada persona Como es Aunque no la entendamos Cada persona Es un mundo distinto Quédate En el que te guste Pero no destruyas Al que no comprendes Que el mundo Sea una primavera eterna Ferviente de maravillas En flor Y en distintas realidades Bienvenida a primavera Estación de la esperanza La naturaleza Nos regala Sus brillantes colores Sus dulces aromas Nos regala la vida Cómo no vivirla Con alegría Cómo no disfrutarla En plenitud Y en paz Esa paz Que tanto necesitamos En este mundo Complicado Con guerras Y luchas inútiles Por el poder económico Inventado por los humanos Que no se detienen A pensar Ni siquiera en los niños Vaya entonces Nuestro mensaje Para que este renacer De primavera Colme los corazones De todos los seres humanos Y se ilumine El mundo entero Con la luz De la paz El grupo de adultos mayores Quiere agradecer A todas las personas Y comercios Que nos ayudaron En la preparación De nuestra carroza Se hace flor en primavera Animando aquí en mi alma Este nuevo y dulce amor Es amor que siempre llega Llega con la primavera Y asomaba Y ahora vamos a recibir Y ahora vamos a recibir A Barrio Norte 1 Su carroza Hechizo de Luna Hechizo de Luna De Luna Carrosa presentada Por Barrio Norte 1 Micaela Micaela Noemí Arredondo Era su princesa Haciendo su primer paso Por el escenario Y estamos convocando ya A la carroza A la carroza Que presenta Barrio Norte 2 Madre Tierra Pachamama Ese es el motivo Pachamama Tu amor todo lo da Pachamama Pachamama Eres la entrega total El sol se levanta El sol se levanta Con fuego que quema Que aquí te acaricia Tu amada princesa Tu amor es tan grande Que nunca se aleja Y ya por tu cumbre Siempre te despierta La Pachamama Es un dios femenino Que produce y que engendra Madre Tierra Madre Tierra Para los quechúas De edad máxima De los cerros peruanos Bolivianos Y de la de esta Argentina Ella es la madre De los campos Y de los hombres Es la que madura Los frutos Y multiplica el ganado Puede cocurar heladas Plagas Y dar resuerte A las ganadas Se invoca Cuando hay enfermedad Y largomiasis Ayuda incluso A las tejedoras Alfareros A cumplir sus obras Con el aspecto De una indígena Bajita Cabezona Y de grandes pies Vestida Con sombrero galón Y de hojotas Vive en los cerros Acompañada Por un perro bravo Elegimos este motivo Para dar conciencia Sobre el cuidado Al medio ambiente Y para honrar Nuestra cultura Y a los que la Y a los que la representan Para la construcción De esta carroza Se utilizaron Plásticos de botella Lana de ovejas Diarios Cartón Bolsa de cemento Y harina Cola de zorro Tergopor Lana tejida También utilizamos Elementos de la naturaleza Para representar El ambiente Al que refiere la Pachamama Amigos Tiene cualquiera 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 puede tenerlos Pero no tiene cualquiera Los amigos que yo tengo Amigos Amigos que me brinda la vida Son amigos de verdad Son amigos para siempre Amigos hasta el final Los amigos están siempre cuando lo necesitas Son hermanos de la vida Son hermanos de la vida Son hermanos de la vida Que nos dan felicidad Yo soy un agradecido Son hermanos de la vida Nuevamente Nuestra agrupación Amigos para siempre Se hace presente En el tradicional Desfile de carrozas primaverales Con el apoyo Acompañamiento Y cooperación De vecinos Y amigos Los amigos Logramos concretar Nuestro humilde trabajo Y aspiramos A luchar Constantemente Para que La fiesta mayor De la juventud De nuestra localidad No se pierda en el tiempo A la obra La hemos titulado Elementalmente Amigos En la cual Representamos A los cuatro elementos Fundamentales De la naturaleza Viviente Tierra Fuego Aire Y agua De los elementos Personificados Del film Podemos deducir Que a pesar de sus Diferentes Estructuras Logran comprometerse Y respetarse Logrando Una Armoniosa Convivencia De estos personajes Podemos aprender A relacionarnos Con nuestros Semejantes Sin agravios Ni discriminación Alguna Por motivo De raza De religión De etnia De clase social Por diferencia física Etc Practicando la tolerancia Y el respeto Se puede vivir En paz Y armonía Este es el Primordial Objetivo Los elementos Representados En nuestro trabajo Están hechos En su totalidad Por materiales Reciclados Instándonos A todos En general Al reciclado De los residuos Para atenuar La agresión Al medio ambiente A través de la contaminación Del agua Del aire De la tierra Y el mal uso Del fuego En la parte descriptiva De los personajes El fuego Color rojo Se construyó Con tintas De películas viejas En desuso Bolsas de plástico Etc El agua Color azul Está hecha Está hecha Con cápsulas vacías De armas de fuego Usadas Para la casa De animales silvestres Bolsas de plástico Cucharitas de helado Etc La tierra De color marrón Se realizó Con maples de huevo Tapas de diferentes envases Corchos Suncho Etc El aire Color rosado Goma espuma Suncho Etc Así Con la presentación De nuestro humilde trabajo Les decimos Hasta el próximo año Y por muchos más Porque todos unidos Todo es posible Mil gracias Agrupación Amigos El aire El aire El aire El aire El aire chambers ¡Gracias! ¡Gracias!